Pensaste que no iba a volver, pues ya estoy aquí Solo andaba de faranda Oye mi amor, esta canción es para ti Escúchalo, sí, vaya ahí Ayer la conocí, sus ojos yo miré, su labio yo besé, pero me enamoré Ayer la conocí, sus ojos yo miré, su labio yo besé, pero me enamoré Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón de cómo llegó el amor Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón de cómo llegó el amor Ayer la conocí, sus ojos yo miré, su labio yo besé, pero me enamoré Ayer la conocí, sus ojos yo miré, su labio yo besé, pero me enamoré Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón de cómo llegó el amor Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón de cómo llegó el amor Con amor, con amor, porque la cumbia la llevamos en la sangre Dicen que el amor a primera vista a veces es bueno y a veces es malo Y sé que el amor a primera vista a veces es bueno y a veces es malo Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón de cómo llegó el amor Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón de cómo llegó el amor Por eso ahora ya no te quiero mala, mala, por tus engaños y tu traición es mala, mala Por eso ahora ya no te quiero mala, mala, por tus engaños y tu traición es mala, mala Hasta en Cuenca, para mi pan, chonatón Espinoza Y hasta en Nueva York, para la radio, el reventón ecuatoriano Con cariño, escúchalo Porque fuiste mala con mi corazón Ahora ya te olvidé Ya no me busques más